¡Yeah! Necesito una amiga para hacer este video ¡Hola Cami! ¿Qué haces? ¡Hola Profe Benica! Estoy viendo un video que hicieron mis amigas ¿Quieres insultar? Un video y es muy difícil hacer ese video No Profe, es súper fácil, te explico Alguien nos va a hacer algunas preguntas Y nosotros tenemos que responder con los ojos cerrados Me parece súper fácil, ¡vamos a jugar! Tag de los amigos ¿Quién es la más obediente? ¿A quién le gusta cantar? ¿Quién es la más estudiosa? ¿Quién es la más dormilona? ¿Quién es la más amigable? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la Profe Benica Y espero que estén súper bien en sus casas Hoy tenemos un tema súper especial Vamos a hablar de los amigos Nuestro versículo del día Es Proverbios 17, 17 Y dice que en todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempos de angustia Y así como recién estuvimos jugando con Cami Para conocernos mejor Porque cada una es distinta Así también ustedes seguro tienen muchos amigos distintos Algunos más simpáticos Otros más tímidos A otros les gusta el fútbol A otros no tanto Etcétera, etcétera Y cada uno para nosotros Es único y especial ¿Y saben por qué es importante tener amigos? Porque son los amigos los que nos acompañan en los momentos difíciles En los momentos de risa Y sobre todo lo más importante Es que son los amigos los que nos acercan más a Dios ¿Y saben por qué queremos tanto tener amigos? Porque Dios nos creó así Hace mucho tiempo en el Edén Cuando solamente estaban Adán y Eva Dice la Biblia que Dios mismo era su amigo Que Él se paseaba con ellos en el Edén Y podían hablar y pasar el tiempo juntos Y hasta ahora sabemos que Jesús es nuestro mejor amigo En Juan 15, 13 dice No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros Dio su propia vida Y qué gusto da tener muchos amigos, ¿verdad? Y la Biblia nos cuenta un secreto Que para poder tener muchos amigos Nosotros debemos mostrarnos amigos ¿Y cómo podemos mostrarnos amigos en este tiempo que estamos viviendo? Llamándoles, ayudándoles en las tareas virtuales Hablándoles de Jesús a nuestros amigos Y para eso les dejo un desafío para esta semana Tienen que mandarle este video Y las actividades que están en el link de abajo Para que puedan aprender con ustedes Y puedan conocer un poco más de Jesús esta semana ¿Les parece si antes de despedirnos Oramos por cada uno de nuestros amigos? Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros amigos Te pedimos que ellos en sus casas estén bien Que sus familiares estén bien Que tengan salud Te pedimos que los guardes a cada uno de ellos Y que pronto podamos volver a encontrarnos Para compartir, disfrutar Y compartir tu palabra también En el nombre de Jesús, amén Así que esta semana espero poder ver sus trabajitos Ver sus comentarios acá abajo Para que me cuenten si hablaron con sus amigos esta semana Si pudieron compartir de Jesús esta semana Y cuéntenme cómo les fue Así que nos vemos el próximo domingo otra vez ¡Chao!